La vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia, ya cayó pinturita, justicia, sola en el cielo, donde no hay sobrinos ni profes, la zanahora estaba intención de serquilo, al cielo pido vacancia, el pollo no estaba vivo ni muerto, el pollo estaba caro. Listo, ven a volarse la...